Sí, como les contábamos en el inicio, Cabildo Abierto pretende incluir algunos cambios en el proyecto de reforma jubilatoria, más allá de las modificaciones que ya se acordaron a nivel de la coalición hace algunos días. De todas formas, va a votar el proyecto que se va a analizar en el Senado la próxima semana. Los cabildantes marcaron como prioridad, por ejemplo, entre otras cuestiones, la modificación de la base del cálculo sobre la que se aplicarían las tasas de reemplazo de los futuros jubilados. Esa es una de las cosas que quieren cambiar, pero para saber en qué está la discusión y cuáles son los otros puntos que pretenden incluir en el proyecto, ya recibimos nuestra mesa al Senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los televidentes por estarnos mirando. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Lozano, ¿qué tan conforme está Cabildo Abierto, hasta dónde está dispuesto a votar tranquilamente este proyecto en el Senado, teniendo en cuenta los cambios que ustedes pretenden que se incluyan? Nosotros hemos incluido unos cuantos cambios, ¿verdad? Una quincena de cambios que entendemos que todos son importantes. Varios de ellos ya fueron aceptados y ya fueron incluidos en lo que es hoy este proyecto de ley que es la reforma a la seguridad social. ¿Por ejemplo, algunos? Hay algunos. Y, por ejemplo, la convergencia al mismo, antes comenzaba con aquellos que habían nacido en el año 67, nosotros pedimos que fuera en el 73. Eso creo que es una cuestión de justicia para que aquellos que hoy tienen 50 años o más no se vean afectados por esta reforma. O sea, ese creo que es... Está más cerca de jubilarse. Ahí está. Eso creo que es importante. Otro que también es importante en cuanto al régimen de pensiones transitorias, que estaban en 50 años. Nosotros hicimos que fueran a 45 años. El régimen de las pensiones que ya fueran permanentes, de los 65 años que fueran a los 50 años. Es decir, creemos que también como forma de amparar a aquellas, en general, viudas, que no tienen otro recurso en la vida que su pensión. Entonces nos parecía como que dejar a esas viudas a los 50 años o a los 55 años sin pensión y que tenga que salir a buscar un recurso laboral, es muy difícil, porque esa es la realidad. A veces la teoría es una cosa y la realidad es otra. Es muy difícil para una persona hoy salir al mercado laboral a buscar un empleo cuando tiene 55 años. Entonces creo que esa realidad no se puede obviar y hay que atenderla. Bueno, eso también fue escuchado y fue puesto en este proyecto. Y bueno, ahora estamos en otro que como se adelantaba, creemos que es muy importante en cuanto al cálculo del sueldo básico jubilatorio. Como sabemos, como está en el proyecto, está en 25 años, nosotros insistimos de que es demasiado y que tendría que ser 15 años. Es nuestra propuesta y bueno, estamos todavía conversando en eso y vamos a ver si en estos días podemos sacarle la solución al mismo. Para ese tema se le responde que ahí afectan estructuralmente el proyecto, que afectan una de las claves que permite que el dinero rinda más para el BPS, digamos. Bueno. Esa es la respuesta que se le da a ese planteo. Aquí hay dos aspectos fundamentales que hay que considerar. Uno son el aspecto financiero, que evidentemente es por eso fundamentalmente que está este proyecto arriba de la mesa. Y lo otro que hay que atender, nos parece a nosotros, es el aspecto social y político de la gente. Entonces, nos parece que hay que buscar una solución para que sea lo más justo y equitativo y equilibrado posible este nuevo sistema de seguridad social. Como es sabido, hay un cambio de paradigma importante, ¿verdad? Estamos en un régimen totalmente distinto, en el cual existen cajas para estatales, distintos servicios de retiros, distintas cajas, el BPS, y todo va a ir a converger a un régimen general y universal, en el cual los cálculos jubilatorios van a ser exactamente igual para todos. Y bueno, nos parece que es una cuestión de justicia tratar de buscar que el mismo sea lo mejor posible para la gente. Entonces, 25 años nos parece que es demasiado, considerando en distintas actividades, de que cuando uno empieza a trabajar y que obviamente empieza a mejorar sus ingresos, empieza a mejorar su posición en el trabajo que tenga, nos parece que es demasiado 25 años que tendría que ser 15. Hemos pedido al doctor Saldain que nos haga un cálculo de cuál sería el problema desde el punto de vista financiero para que se ejecutara esto, todavía no lo hemos tenido, estamos esperando el mismo. ¿Se lo prometió Saldain? Nos lo dijo Saldain, sí. El miércoles, Cabildo Abierto tuvo su última mesa política del año, donde asistieron también varias de las principales figuras del partido. ¿Qué se conversó en primer lugar en concreto sobre la reforma? De la reforma se incluyeron muchos temas ahí, ¿verdad? En la mesa política y de la reforma se conversó de esto que estábamos conversando recién, cuáles fueron los puntos o propuestas que se habían incluido en lo que está hoy sobre la mesa en el proyecto y qué todavía nos faltaba conseguir o qué nos faltaba todavía obtener de nuestras propuestas. En eso fundamentalmente fue lo que se habló de ese tema en particular, pero se habló de la ley de urgente consideración. ¿Y están dispuestos, resolvieron que estarían eventualmente dispuestos a ceder parte de sus reclamos en relación a la reforma de no concretarse y votar a favor de ella? En toda negociación siempre se incluyen ceder y obtener, digamos, todas las negociaciones son así. Evidentemente que lo que nosotros entendemos que es justo, vamos a seguir insistiendo sobre lo mismo porque entendemos que es una cuestión de justicia social. ¿Y con los plazos? Porque acá hay, bueno, una es votar o no votar, y otra es los plazos, ¿no? Cabildo quería más tiempo para discutir todos estos temas que están planteando. El gobierno tiene la voluntad de sacarla rápido, como el gobierno que ustedes integran, por supuesto, ¿no? Eso es una gran verdad, digo, nosotros si fuera por nosotros, nos gustaría una discusión más amplia y con más tiempo, con más participación. Digo, justo decir de que todos los involucrados tuvieron su oportunidad y lo escuchamos a todos en la comisión especial esta de la reforma a la seguridad social, pero sí nos gustaría de repente que los plazos fueran un poco mayores. Pero el gobierno entiende que es necesario cumplir con este cronograma, por lo cual se supone que este proyecto de ley tendría media sanción el 29 de diciembre, es decir, tenemos todavía, nos quedan en estos días de fin de año una ardua tarea con seguramente largas sesiones, con debates, creo que yo, que van a ser sustanciales para la misma. Y bueno, la media sanción implica eso, media sanción, luego quedarán oportunidades de algunas otras soluciones, a lo que entendemos nosotros, que se puede mejorar este proyecto en la Cámara de Representantes. ¿Puede ser que una posibilidad sea que Cabildo vote en general, pero no vote alguno de los artículos que no lo convencen? Lo cual sería riesgoso para el gobierno porque no tendría la mayoría de esos artículos si el Frente no los vota, ¿no? Es tal cual lo que dice usted, evidentemente sabido es que en eso nosotros tenemos la llave, si nosotros no votamos algo que el Frente no vota, no sale, y bueno, somos conscientes de eso y por eso... ¿Lo van a poner sobre la mesa? Bueno, somos conscientes y somos responsables, digo, entonces lo vamos a estudiar. Lozano, una de las cuestiones que plantea la oposición sobre la reforma, justamente por el tema del déficit y del dinero y de los plazos, es que se acorte el tiempo en el que, por ejemplo, la Caja Militar se adapte a este nuevo sistema y converja en cajas unificadas, justamente por el déficit que tiene la Caja Militar y por las inequidades en lo que cobran a la hora de jubilarse con el resto de la población en términos generales. ¿Están de acuerdo con ese planteo con que se acelere el plazo de la unificación de la Caja o les parece bien cómo está? Nos parece como que si estamos hablando de un régimen general, es general y universal, o sea, a todos los debe de, en algún momento, afectar a todos por igual. No entendemos, la pregunta sería por qué, cuáles son las razones por las cuales, es cierto, eso lo pide el Frente Amplio y casualmente el PICNT también, pero la pregunta sería al revés, ¿por qué es que plantean eso? ¿Cuál es? Es una cuestión financiera, es una cuestión de venganza, es una cuestión contra el soldado que hoy tiene 25 años por cosas que pasaron hace 50. ¿Cree que es una cuestión de venganza? Y no, es que no tiene una explicación. Se ha preguntado allí en la comisión, un senador preguntó ayer justamente de eso, no contestaron, evidentemente, a ver, ¿por qué es que ellos quieren incluir que sea ahora? ¿Por qué no puede ser como todo el sistema? También se parte de supuestos y de falsedades, cuando uno dice medias verdades, ellos se refieren a la ley 14.157 que ya no tiene vigencia, está la ley 19.977 que se votó en el 2018, esa es la ley que está hoy vigente. Entonces, ¿por qué de una ley que fue el Frente Amplio que la votó, que fue el Frente Amplio que la propuso, que tiene pocos años, por qué ellos se refieren a la otra ley? ¿Por qué se refieren a la mitad de la verdad? ¿Por qué se refieren a los privilegios que tiene en una caja y no se refieren a que el soldado gana 20.000 pesos? ¿Por qué no dicen que en igual actividad uno gana 20.000 pesos y uno en similar actividad gana 100.000 pesos en el Estado? Entonces, hay una cantidad de cosas que el Estado tiene que realmente ser justo y ser equilibrado y no discriminar a nadie y buscar en estos años que tiene para la convergencia de los sistemas una solución a eso. No puede ser que a similares tareas uno gane 100 y el otro gane 20. No puede ser. Y eso es en el mismo Estado. Entonces, me parece que este sistema de convergencia da la posibilidad de que se busque justicia social y que se busque, digamos, en aquellos salarios que están totalmente sumergidos. Yo no digo de que hay que bajarle que tiene 100 a 20. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es, la sociedad es consciente, el sistema político es consciente de que hay algunos colectivos que están sumamente sumergidos. Bueno, busquémosles una solución, porque si no cuando venga el cálculo de la tasa de reemplazo, que va a ser igual para todos, lo que se va a hacer se les va a sumergir más. Porque hoy por hoy, digo, uno dice, no, pero ese sistema que tenía 100% de la tasa de reemplazo y este otro tiene 45, no sé cuánto. Y bueno, el que está cobrando 100.000 pesos, igual va a seguir cobrando más que el otro de 20, que supuestamente le aplican el 100, que tampoco es verdad. Digo, porque tampoco es verdad eso. O sea, se dice una parte, no se dice todo. Igual me parece que ahí hay dos cosas distintas. Estoy totalmente de acuerdo con esto de que el soldado que gana 20.000 pesos haciendo lo mismo que hace otro, que gana mucho más, es una situación que hay que corregir sin duda. Ahora, me parece que el foco, por lo menos que pone la oposición, es en las personas que se jubilan con una superioridad de ingreso ante el resto de la sociedad y que ahí también hay un desequilibrio financiero y por eso es la intención de adelantar ese cambio, esa adecuación a la nueva caja. Mire, el Frente Amplio con el tema de la mal llamada, como muchas veces dice, caja militar, lo que ha hecho fue mucho humo. El sistema de seguridad social, por todo ser sabido, de que todo el sistema está con problemas. No era la caja militar la que eran 450, al otro día le subían a 500, al otro 550. Todos los días cambiaban las cifras, el déficit de la caja militar, como es un servicio, no es un déficit, el mal llamado déficit de la caja militar. Y después nos enteramos de que, en realidad, al Banco de Previsión Social se le asista con 2.700 millones de dólares. Y que después nos enteramos, o todos sabíamos que todo lo que aportan los distintos jubilados retirados, el impuesto llamado IAS, que puso el Frente Amplio, ese impuesto todo se vierte en el Banco de Previsión Social, de todas las cajas. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso está bien? Bueno, no sé, creo que hay que discutirlo. ¿Por qué el escribano de la caja notarial tiene que aportarle al BPS? ¿O por qué el soldado de servicios de retiros y pensiones militares tiene que aportarle al BPS y no le aporta su propia caja? Bueno, esa fue otra propuesta que nosotros hicimos. ¿Por qué no el impuesto ese que se le pone a los jubilados, que le puso el Frente Amplio a los jubilados, ya que está ese impuesto, en el cual nosotros entendemos de que hay que irlo de a poco sacando, ya que está ese impuesto, bueno, que se vierta en la caja para el cual cada uno aporta. El miércoles recién comentaba usted que habían tratado varios temas en la mesa política. ¿Han hecho una reflexión de lo que viene siendo la actuación de Cabildo Abierto en el gobierno? Sí, claro. ¿Este último año? Sí, sí, hicimos una especie de balance debido a estas fechas, creo que es bastante común que en las distintas actividades uno pone sobre la mesa qué hemos logrado, qué no hemos logrado. ¿Y qué indicadores contemplan para evaluar ese balance? Y nosotros indicamos, nuestros indicadores son en cuanto a lo que es la realidad de nuestro trabajo, en cuanto fue nuestro programa de gobierno en el 2019, qué es lo que hemos logrado, qué es lo que hemos hecho, qué hicimos con la ley de urgente consideración, qué aporte le hicimos, qué aporte le hicimos a la rendición de cuentas, qué aporte se hizo durante la pandemia que tuvo el país por parte del Ministerio de Salud Pública, cuál va a ser la postura y cuál va a ser el cambio que ya sabemos que el doctor Salinas va a renunciar en marzo. Vimos distintos temas, todos esos los consideramos, los conversamos en la mesa política de las distintas actuaciones. En cuanto a la ley de urgente consideración, por ejemplo, el apoyo que hicimos, nosotros recorrimos todos los pueblos, recorrimos todos los departamentos del país para que se lograra en el plebiscito que hubo en marzo, la aprobación de la ley de urgente consideración. Nada de las catastróficas cosas que dijo el Frente Amplio que iban a pasar, pasaron. Ningún propietario de una vivienda salió a matar a que se le arrimaba la casa, ningún policía salió con el gatillo fácil, no pasó lo que decían que con el derecho a huelga se iban a prácticamente que prohibir las movilizaciones sociales. ¿Y qué conclusión? No pasó absolutamente nada, no pasó nada con las viviendas, el desalojo exprés, todo aquello. Todas aquellas asustas a Cuco que decía el Frente Amplio, digo, no pasó nada, digo, pasó todo este otro año, está la ley de urgente consideración vigente, digo, creo que habría que reclamarle al Frente Amplio y digo, ¿y cómo? Ustedes decían que si esto quedaba vigente pasaba todo esto y no ha pasado nada, pero ni una sola, no se fundió ante él, digo, la portabilidad numérica no pasó lo que el Frente Amplio decía que iba a pasar, o sea, nos parece que al que habría que reclamar es el Frente Amplio, pero ¿y cómo? ¿Le estaban mintiendo a la gente entonces? ¿Y qué evaluación hicieron en concreto del rol que ocupa Cabildo Abierto dentro de la coalición? Porque en el Correo, particularmente de todo este año, han tenido desencuentros notorios. Escuchamos a Manini y Ríos criticar la seguridad, también lo vimos, bueno, en varios temas se han posicionado contrarios a la coalición. ¿Qué evaluación o qué comentarios, qué conclusiones sacan de esto? Nosotros hacemos aporte, digo, y como partido distinto, siempre lo decimos, no somos el Partido Colorado, no somos el Partido Nacional, digo, tenemos una visión distinta de la realidad, tenemos una visión distinta y de las soluciones también. Hacemos aporte, que es justo que a veces, o que diría yo, la mayoría de las veces, los aportes nuestros no se han tenido en cuenta y bueno, creo que es una realidad, no lo podemos meter abajo de la alfombra. Sí, es verdad, la mayoría de nuestros aportes no han sido tenidos en cuenta, por ahora, digo, de a poco algunos se están destrabando, otros todavía los estamos esperando, como fue la reestructura de la deuda de las personas físicas. Nosotros entendemos que es una realidad que viven los uruguayos, que no se puede mirar para el costado. Hay un millón de personas que están en el crédito de informe, hay 630 mil uruguayos que son deudores irrecuperables. Lo dice el propio presidente del Banco Central del Uruguay. Digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿No hacemos nada? Ah, bueno, ¿les parece? No, no nos parece. Digo, entonces, creemos, yo todavía estoy esperando porque, como ustedes saben, ese proyecto que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación, en el plenario, luego, por distintas razones, que algunas las desconocemos, se decide que vuelva a comisión, pero la senadora Quechichán, que es la coordinadora del Frente Amplio, aseguró que en diciembre el Frente Amplio iba a presentar un proyecto para ser aprobado en diciembre. Bueno, ya estamos promediando diciembre, no lo hemos visto. Al otro día, el senador Penadez me dijo algo similar, de que ellos estaban de acuerdo con el diagnóstico nuestro en cuanto a esta problemática de la usura, ¿verdad? De la usura que ha sido sometido miles y miles de uruguayos, y que estaba de acuerdo y que había encargado, especialmente le había pedido a la Ministra de Economía y Finanzas, que le hiciera las modificaciones que se entendieran necesarias y que ellos en diciembre iban a presentar también otro proyecto. Bueno, se viene terminando diciembre, estamos con expectativa, esperando el proyecto del Frente Amplio y esperando también el proyecto del Partido Nacional. Tienen el proyecto de usura también, justamente, que es otro, ¿no? Es otro, es otro. El nuestro va apuntado, va fundamentalmente a los que ya están endeudados. Claro. El otro es para los futuros. Que también ustedes están de acuerdo. Sí, claro que estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Cómo han visto las últimas noticias respecto al caso Marcetti, al otorgamiento del pasaporte? Y bueno, nosotros lo miramos con suma preocupación. Por ahora se tratan de chat. Queremos saber, escuchar a los responsables de esos chats, si realmente los hicieron o no los hicieron. Y bueno, lo vamos a analizar, evidentemente, para nosotros, si lo que dicen los chats es real, o lo que dicen que dicen los chats es real, evidentemente es un tema grave. Hoy por hoy, como es sabido, ayer se reunió el sector ciudadano del Partido Colorado a hablar con la subsecretaria de Ministerio de Relaciones Exteriores para considerar este caso. No tenemos noticias. Ellos lo han mantenido en forma hermética, me parece bien, esperando la llegada del ministro Peña. Y bueno, ahí nosotros vamos a ver qué es lo que arrojó esa reunión, cuáles fueron las explicaciones que se dieron. Ninguno de los dos involucrados desmintió que esos chats sean reales, pero además Carolina H. ayer en la reunión de acuerdo a lo que publica hoy el diario El País, el diario Observador, asumió que eso había sucedido y que había omitido explicarle al canciller que se había dado esa información. Sí, por eso vamos a esperar a ver cuáles son realmente las explicaciones y qué resuelve el Partido Colorado y el sector Ciudadanos, que son ellos los que están, digamos, hoy por hoy analizando con mayor profundidad, ya que tienen la posibilidad de profundizar en cuanto a la información. Ahora, lo que está claro es que en el gobierno se sabía que Marcete era un narcotraficante peligroso. También parece claro en la opinión de Maciel que le gustaría que siguiera preso y no estuviera libre. Se entendió que, y ahí hay una polémica con el Frente Amplio, el decreto que está vigente impedía negarle el pasaporte a una persona sin una requisitoria fiscal. En Cabito, el Frente entiende al revés, entiende que el decreto vigente sí permitía hacer una excepción y no darle un pasaporte. ¿En Cabito tienen una visión clara sobre ese punto? O sea, una cosa son lo que el decreto en rasgos generales impone, que es el sí otorgarle a cualquier ciudadano uruguayo que se encuentre en esa condición un pasaporte, y también hay unas excepciones en las cuales se podía haber adoptado esa medida. ¿Y si ustedes creen que podrían haberse...? Y bueno, si están las excepciones, podría haber sido una excepción. ¿En el caso astesiano, cuál es la visión que están, cómo lo están siguiendo? Y con suma preocupación, ¿verdad? Como ha sabido, está saliendo con cuentagotas un día sí y al otro también, nuevos chats, que en algunos con mayor o menor trascendencia, pero no sabemos a qué se va a llegar, cuál va a ser el fondo de toda esta situación de astesiano. En lo que a nosotros respecta, queremos que se investigue, que se llegue hasta el hueso y que realmente se tomen las medidas que haya que adoptar con todos aquellos responsables del caso. ¿Comparte lo que dijo Besosi de que tiene que aparecer un responsable? Y yo creo que van a ser más de uno los responsables, pero bueno, eso está hoy en la justicia, hay que dejarle tiempo a la justicia que trabaje y adopte las decisiones en consecuencia. Ahí colateralmente aparece un tema preocupante que es una empresa integrada por militares retirados que habría contratado a hacer un dossier sobre dos senadores, Charles Carrera y Mario Vergara, para presionarlos para que retiraran una denuncia. ¿Conoce a los militares que están implicados? Le pregunto como hombre del ejército. A uno, fundamentalmente, de vista más que otra cosa, claro que sí que lo conozco, el otro no lo ubicó bien, pero bueno, hoy también está la justicia y creo que fueron a fiscalía, no sé, uno o los dos, no sé, de ellos que fueron citados por fiscalía, bueno, que respondan como deben de responder ante la justicia si todo eso que dice allí es verdad y si tuviera alguna implicancia desde el punto de vista judicial, que lo tengan. ¿Qué le merece, qué opinión le merece que se investigue a senadores, que se haga un carpetazo, una carpeta, un dossier de inteligencia, se hace inteligencia sobre los políticos? Eso es gravísimo, digo, si eso fuera, es así, yo entiendo que es muy grave, evidentemente, si eso, no sabemos bien también hay cosas que no nos cierran mucho, ¿no? Porque supuestamente querían investigar a dos senadores de la República por algo que ya había pasado, o sea, como que, porque supuestamente era por el tema del acuerdo de... El puerto. Con Carlton al suelo. El puerto, digo, hay ahí información que no cierra, digo, no sé. No le encuentro una explicación. No le encuentro, la verdad que no. ¿Y cómo ve la forma en la que está los máximos jerarquistas del gobierno refiriéndose a este tema, sus declaraciones, las declaraciones del ministro Heberg de respaldo a la actuación hasta ahora, las del presidente Luis Alberto Lacalle, Luis Lacalle, perdón, con todo lo que tiene que ver con este caso puntual? Yo creo que en estos casos excepcionales de extrema gravedad, lo peor que se puede hacer desde el punto de vista institucional es empezar a cobrar al grito. O sea, la tribuna grita y entonces el juez paraliza las acciones o cobra el penal que la tribuna le dijo y no lo que él vio. Entonces, está todo en manos de la justicia, dejemos que la justicia actúe y que se pida al respecto y bueno, los que sean responsables ya sea penalmente o políticamente, tendrán que adoptar, adoptarse las medidas al respecto. Le hago una pregunta sobre un caso que me tocó cubrir a mí. Desde 1997 a 2016, por lo menos, soldados de la brigada de infantería número 1 fueron enviados por sus superiores, al parecer de común acuerdo con ellos, pero no queda del todo claro tampoco, a instalar piscinas para una empresa privada sin que hubiera ningún acuerdo con el Estado, simplemente era una cuestión de palabra entre los oficiales que estaban al mando de la brigada y el empresario de las piscinas se cobraba un dinero de la empresa, el dinero luego se repartía una parte para los que instalaban piscinas, otra parte que daban la unidad. El teniente que denuncia esa situación, que se comprobó que era cierta, ha sido objeto de un sinfín de sanciones y nunca más desde el año 2014 que denunció hasta hoy ha logrado ascender, sigue siendo teniente, lo han trasladado por toda la República, por todas las departiciones, el caso de las piscinas fue investigado en el Ministerio de Defensa, se comprobó que era cierto, no hubo sanciones, fue archivado el penúltimo día del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿qué opinión le merece de todo eso? Es decir, los oficiales que declaran el expediente un poco dicen, bueno, los salarios que cobran los soldados son tan bajos que es una manera de ayudarlos a que tengan mejores ingresos, un poco se ata con los argumentos que hablábamos cuando hablábamos en el tema previsional, si bien se puede entender ese argumento, acá opino yo, tampoco parece lógico que se hagan acuerdos a espaldas del organigrama del Estado para que ingrese dinero que no se sabe muy bien cómo se administra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está manifestando, evidentemente si eso es así, evidentemente también tendrán que adoptar las responsabilidades que tenga cada uno en eso. También es justo decir que hay determinados acuerdos, pero eso sí, acuerdos a nivel ministerial, en el cual el Ministerio de Defensa, por ejemplo, hace un acuerdo con la Intendencia X para que, en este caso son los ingenieros, fundamentalmente son los del arma de ingenieros, para que haga determinados trabajos de caminaría rural, por ejemplo, en el cual evidentemente la Intendencia se hace cargo de ciertos gastos y lo cual en algunos casos se acuerda un viático, pero todo eso digamos regulado por la autoridad política, es decir, por el propio Ministro de Defensa. No era el caso. Bueno, por eso digo, si eso era así, evidentemente estamos en una situación en algo que realmente es grave. Retomando para cerrar. No, un poquitito porque alguna de las sanciones que tiene este teniente por haber anunciado eso se las puso el propio Manini Ríos. Y bueno, yo no conozco bien el fondo de la cosa, pero evidentemente si eso es así, ¿quién va a discutir una sanción de esas características? Cuando hay un tipo de acción totalmente por fuera de lo que debe ser. No, pero yo digo, sancionado por denunciar, fue la persona que dijo, no, esto no puede ser, lo denuncio. Ha sido sancionado muchas veces, yo le digo, una de las sanciones se las puso el propio Manini. Bueno, habría que ver cuál fue la sanción, yo la verdad que no sé eso, pero habría que ver si la sanción fue por por algo que denunció que era infundado, por algo que de repente él le la partícipe o habría que saber cuál es el fondo que la verdad que no conozco ese hecho puntual, no lo conozco. Para cerrar, me gustaría retomar una pregunta que me quedó en el tintero sobre la valoración de la actuación política que hizo su sector a la interna del partido. ¿Usted entiende que Cabildo Abierto está en deuda con algún sector de la población? Yo creo que todo el sistema político, la política es el arte de lo posible, se va haciendo lo posible en los tiempos que a veces no responden a lo que son las necesidades de la gente. Si usted me dice si estamos en deuda, y claro que estamos en deuda, por ahora... ¿Con qué sector de la sociedad está en deuda? Estamos con muchos sectores de la sociedad, nosotros siempre lo hemos dicho, tenemos una visión o nuestra política es artiguista, o sea, para nosotros la sensibilidad hacia los más débiles, hacia lo que nosotros llamamos los más frágiles, es lo que fundamentalmente el Estado tiene que estar activo y presente para atender esa realidad de la gente que no tiene las herramientas para poder de alguna forma desenvolverse y tener una vida digna ellos y sus familias. Por eso, claro que hay cosas que nos gustaría que se hubieran avanzado más rápido, por supuesto que nos gustaría que de un día para el otro se terminaran todos los asentamientos irregulares, en los cuales mucha gente vive con una realidad y situaciones realmente indignas, pero bueno, no se puede tampoco decir de un día para el otro, creo que se está trabajando fuerte y duro los distintos planes que están en ejecución, pero no se ha llegado todavía ni cerca a lograr lo que nosotros queremos. Muy bien, Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre las agradecemos. Muchas gracias por haber venido una vez más al programa. Nosotros vamos a ir a...